Como parte del intercambio del proyecto gubernamental de La Habana para aumentar la resiliencia urbana ante situaciones de riesgo múltiple implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y apoyado por el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea los miembros de este último organismo que se encuentran visitando Cuba realizaron un donativo al Cuerpo de Bomberos cuyos artículos serán empleados durante el curso de capacitación en rescate y salvamento en estructuras colapsadas que impartirán los especialistas foráneos a los rescatistas cubanos El donativo está dentro del marco de esta misión, esta misión es una misión de formación y un intercambio de expertos y lo que hemos conseguido es que los organismos que han participado y que han mandado expertos que son por un lado los bomberos de la Comunidad de Madrid, los bomberos de Barcelona y la Unidad Militar de Emergencias de España nos donen el material que se va a utilizar durante todo el curso, como saben es un curso de búsqueda y rescate se va a donar y además luego se va a poder utilizar porque se va a quedar aquí para los servicios que puedan tener los bomberos de Cuba Todos los medios que ustedes pueden observar ahí se van a utilizar como base material de estudio para este curso y han tenido la amabilidad los europeos de dejarlo en donación para que los conocimientos que nos van a impartir o que van a recibir nuestros especialistas en salvamento y rescate puedan generalizar después los conocimientos al resto de los rescatistas del país Luego de la entrega del donativo, los miembros de la misión del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea realizaron un recorrido por las diferentes instalaciones de la Escuela Nacional de Bomberos e intercambiaron también con alumnos y profesores El camarógrafo José Tuñón y Daniela Gutiérrez, Habana Noticiario